¡Buenas gotas! ¡Buenas gotas! ¡Buenas gotas! ¡Y hasta listo, señoras y señores! Para hacer su salida a esta noche, el Toro de Dolores, Pamito Junior, Toro Estrella de la Reducta Pantosa, la promesa de la familia, el Huatahuiche Colón, a San Francisco de Asís. ¡Fuera a coro, amigos! ¡Fuera a coro! ¡Amigos de la regla! ¡Fuera a coro! ¡Adelante! ¡Qué valiente, que valiente, valiente! ¡El Toro de Dolores, ha visto! ¡Eh! ¡Fuera a coro! ¡oooo! ¡Eh! ¡Para hacer la conardoato! ¡Ahí se va! ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Ah! 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 ¿Eh! ¡No puede hacer eso para aplicar? ¡Cuídense! ¡Cuídense con el Spy! ¡Ah! 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 ¡Vale a vuelta, vale a vuelta! ¡Vale a vuelta, vale a vuelta!